¡Suscríbete al canal! Cuando me enteré un poco de la premisa y todo un cambio que querían hacerle a lo que era El Príncipe del Rap, conocido en Latinoamérica o The Fresh Prince, aquella serie icónica que termina catapultando a un joven Will Smith allá por la década de los 90 con muy buenas actuaciones, muy buena comedia. Y decidieron hacerlo en un drama de, digamos, tono racial. Cuando leí de que iba a ser un drama de tono racial dije, no mi viejo, para ver un drama de tono racial veo una parodia de tono racial como Batwoman, ¿no? Antes que ver esto. Pero bueno, el artículo dice lo siguiente. Bel Air es el último ejemplo de la horrible tendencia de reinicios de Woke en Hollywood. Yo diría de una manera de destrozar cosas que funcionaron antes con malos escritores, malos actores y malas historias, obviamente. Entonces, comienza el artículo con una pregunta que creo que es la pregunta que nos hemos hecho todos en relación a los reboot y los remake. ¿Quién pidió un reinicio con clasificación R del Príncipe del Rap? Hollywood lo hizo, obviamente. Claro que sí. Si estás leyendo esto es probable que hayas visto varios de sus programas de televisión y películas favoritas con una nueva versión o un reinicio en los últimos años. Y te da un montón de ejemplos de cosas que fueron ultra exitosas, ¿no? De reinicios que realmente la rompieron. La rompieron, pero la rompieron. Como puede ser, por ejemplo, Casas Fantasmas 2016. Supongo que se referirá a Star Wars, Doctor Who, Cowboy Vivo y la lista continúa. Pero estos no son solo los reinicios promedio. El término reinicio despierto es uno de los que está usando durante algunos años para describir la práctica de Hollywood de rehacer propiedades queridas modernizándolas para que tenga una inclinación progresista. Muchos de estos remakes tienen el mismo nombre de sus predecesores, casi como si Hollywood estuviera tratando activamente de reemplazar su historia. Yo creo que intentan impulsar una agenda que es horrible. O sea, la agenda de Hollywood es espantosa porque es más discriminación, más clichés. O sea, ni siquiera defienden a la gente que quieren defender. Es atroz, es segregación, es cualquier cosa. Yo calculo que tiene que ser para ahorrarte plata en escritores y directores y actores. Porque si no, no me explico. Ya a esta altura no me explico. Si bien NBCUniversal decidió ahorrarle el nombre a The Fresh Prince of Bel-Air, la decisión de seguir adelante con otro reinicio se tomó en base a la popularidad de un concepto de YouTube que atrajo la atención del actor Will Smith. Una nueva versión de Fresh Prince, pero esta vez estamos cambiando el género de una comedia de situación a un drama descarnado. Un programa de televisión que solo funcionó hace 30 años porque todos amaban a Will Smith y James Avery se reinicia para parecerse a The Wire. Es como tomar paso a paso y convertirlo en Los Sopranos. Y es así. Y no sé si paso a paso. Yo diría Seinfeld. Esta es la premisa básica detrás de Bel-Air de Peacock. Y quiero que escuchen bien. A ver si, sobre todo los que crecieron con el principio del rap, a ver si les parece igual. Segundo, después del primer episodio te invitan a escuchar la música rap a todo volumen de los raperos locales de Filadelfia, Freeway y Mick Mill, que te recuerdan que esta no es la comedia familiar con refuerzo positivo a la que estás acostumbrado. Esa idea era de la época de Regan. Vivimos en la era del nihilismo donde la misericordia se confunde con la diversión. Ambientada en la actualidad, esta Filadelfia es una en la que las personas dicen la palabra N y se dispara unos a otros porque necesitamos reflejar una visión realista de cómo se contaría esta historia. No hay Paddy's Pub en esta Filadelfia. Maravilloso. En Bel-Air tomamos al carismático personaje de Will Smith y lo convertimos en un adolescente enojado y amargado. Will, a diferencia de su contraparte de la comedia de situación, se lanza rápidamente a los brazos de la confrontación a expensas de la lógica. Tiene un encuentro con el líder de la pandilla local que lo golpeó después de que un juego de baloncesto informal salió mal. Termina en la cárcel y luego su tío Fil lo rescata y lo envía a California donde puede convertirse en el nuevo príncipe de Bel-Air. Aquí es donde la diferencia entre los dos programas se vuelve evidente. Hasta el punto en que se convierte en un punto de ruptura para muchos fanáticos del programa. El nombre de estos personajes es el mismo pero las personalidades han dado un giro completo de 180. Tomemos la adorable figura paterna, el tío Fil, y convirtámoslo en un político corrupto que se preocupa más por su campaña que por su familia. Porque no esperarías que un hombre negro que vive en Bel-Air se mantenga limpio, ¿verdad? Hablando de narices sucias, Carton pasó de ser un estudiante pijo nerd que veía a su padre como un mayor modelo a seguir y se convirtió en una ególatra que inhala coca. Cuyo único parecido con el personaje original es que no está abajo con la cultura. Ay, no mames, no mames, por favor, ¿qué es esto? Hillary Banks sigue siendo una narcisista por lo que tiene sentido que tenga una página de Instagram popular. Agrega una tía Vivian infiel, una Ashley Banks que ahora es gay porque NBC Universal no daría luz verde a este proyecto sin representación LGBT. Y más música rap que un concierto de Hot 97 y tiene un reinicio despierto de Fresh Prince adecuado para los tiempos modernos. Y ese es exactamente el problema, yo no te puedo creer. No te puedo creer. Lo hicieron, demonios lo hicieron como decía el Charton Heston en el planeta de los simios. Los reinicios de Woke son fundamentalmente intentos perezosos de sacar provecho de franquicias establecidas que hacen más que destruir legados que para agregarlos. Durante la última década los escritores de Hollywood se dieron cuenta de que en lugar de producir contenido original tendrían que comenzar desde cero para producir, promover y crear una audiencia desde la nada. Los reboots despiertos permiten a los creadores de contenido iniciar un proceso creativo de modo fácil y aprovechar una base de fans que ya he invertido en un nombre. Imagina a un guionista que elabora una historia sobre una familia negra rica que vive su vida en un lado diferente de la ley. Imagínese tener que presentar cómo su idea es mejor que programas de televisión como Empire Power con conceptos similares. Probablemente le resulte muy difícil hacerlo. Ahora imagina que tomas esa misma idea y la mezclas en un programa de televisión de fama mundial que ya hizo el trabajo duro para construir la base de fans y respetar su afición. Así es como se hacen programas como El Air, un espectáculo que habría muerto en el vid si se hubiera dejado por sus propios méritos, pero que ya tiene el trabajo duro hecho simplemente al unirse a una franquicia ya hecha. O sea, lo que hacen es contarte una historia, la historia que ellos se les canta, que sería un fanfiction, una fanserie, un fanfilm o lo que quieras, pero utilizan una IP que ya está consagrada. Y son esos casos que les mostraron arriba. Doctor Who, Star Wars... Fascinante. Es como jugar un videojuego con códigos de trucos porque es demasiado difícil para ti ganar el juego en condiciones normales. Para empeorar las cosas, los creadores piensan que eliminar las devoluciones de llamada a la serie original de alguna manera hace que la calidad del reinicio sea buena, porque dijo Westfield Adelfia nacido y criado y yo aplaudí. La bancarrota creativa de estos programas es lo suficientemente insultante, pero para colmo de mal es el programa de televisión poco creativo que muerde de tu fanatismo decide despertarse en el proceso. Todos sabemos que Hollywood es súper progresista y que la gran mayoría de los programas y películas ni siquiera puede ser aprobado por los principales estudios sin marcar las casillas correctas de diversidad e inclusión. Esto no hace que la televisión o las películas sean más fáciles de ver y Bel Air es un gran ejemplo. Empieza a contar un poco de qué trata. Te ponen algún ejemplo. Dice que Willy y Carton en este episodio piloto se enfrentan porque Carton permite que sus amigos blancos canten letras de rap usando la palabra N sin controlarlos como un hombre negro. En serio. Todos los demás rasgos de carácter de Carton se eliminan del reinicio fuera de la percepción de los progresistas negros de que Carton es un vendido a los negros. Un tema que irónicamente la serie original abordó en uno de los mejores momentos de la serie. El Carton. Una queja popular de Hollywood progresivo es que el público no quiere cosas nuevas solo quiere lo mismo porque tiene miedo al cambio. Dice, esta es la proyección en su máxima expresión. No es el público. No es que el público no quiera cosas nuevas. El público es plenamente consciente de que Hollywood no se lo puede dar. Hollywood no tiene la capacidad en 2022 para producir contenido nuevo que no inyecte su ideología política. Demonios. La mayoría de estas personas todavía tienen hashtag resist Trump en sus biografías de Twitter 15 meses después de la administración Biden. Lo que hacen es inyectar ese veneno en tus franquicias favoritas y luego culparte por no aceptarlo con una sonrisa y un apretón de manos. Es como esperar que alguien te abrace después de que ya le diste dos puñetazos. Bel Air no es más que el último ejemplo de la bancarrota creativa de Hollywood que ha llevado a que el público confíe más en los tiktokers para explicar la crisis migratoria que en una sala de redacción de Hollywood. El programa de televisión que alguna vez amastes no se encuentra por ningún lado como todos los reinicios de Wake. No son más que fanfiction glorificados con el respaldo de corporaciones multinacionales. Cuando una industria está empeñada en rehacer todo lo que te guste independientemente de tu consentimiento la única respuesta que queda por preguntar es ¿Cómo se siente haber vivido lo suficientemente para ver cómo todas tus franquicias favoritas se incendian? Esto era lo que les iba a agregar. Es una frase que le dijeron a Rich de Red Letter Media. ¿Cómo se siente haber arder todas tus franquicias amadas? Le preguntaban. Y es lo que yo, lo que me pasa hace, no sé, siete años. Estoy viendo cómo agarran todas mis franquicias y digamos abusan de una manera terrible. No puedo expresarlo como me gustaría expresarlo porque me terminaría cancelando Susan. Pero es horrible, es espantoso. Esta pasé porque sabía que iba a ser una porquería cuando escuché el concepto. Me pareció totalmente errado. Y me gustaría saber a ustedes si la vieron, ¿qué les pareció? Si alguien la ha visto. ¿O qué les parece cómo suena esto que les he leído? Si les interesaría verlo o no. Así que bueno, dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos. Que la fuerza los acompañe. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.